Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de una excelente noticia que ha emocionado a todos los fans. Agárrense porque Vosnoeul y For Epic regresan con nuevos proyectos. Así que bueno, los fans están súper súper emocionados. Los chicos hace poco tuvieron una entrevista en la cual nos mencionaron muchas cosas. Aquí vamos a hablar con respecto a esto, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Bueno, les comento que los fans están súper súper emocionados. Hace unos días la empresa de Mami, Mimai, lanzó este comunicado en el cual mencionaba que se nos vienen dos nuevos proyectos, los cuales se van a anunciar muy pero muy pronto. En este momento cuando se reveló esto, en sí muchos fans mencionaban por favor que sea Vosnoeul, por favor que regrese los chicos de For Epic. En sí los fans desean ver a Vosnoeul en un nuevo proyecto porque a muchas personitas les gusta la química de los chicos. Y también muchos fans estaban pidiendo For Epic porque claro, pues les gusta la tremenda química que también tienen, el For Epic. Así que al parecer los chicos sí regresan con nuevos proyectos y con dos novelas de la escritora Mami. Ahora actualmente hay muchos rumores con respecto a qué novela podría ser. Un rumor que se menciona mucho en las redes sociales es este, el cual dicen de que For Epic podrían regresar con la novela Loxan, la cual es una novela de Mami. Es más, ya muchas personas están hablando, mencionando de que sí, que los personajes serían adecuados para For Epic. Con respecto a la pareja de Vosnoeul, muchos fans en las redes sociales mencionan de que ellos regresarían con la novela The Boy Next World, que esa sería también otra novela de Mami. Así que bueno, aún no se sabe, pero en sí hay muchos rumores de que los chicos regresarían con estas novelas de Mami. ¿Ustedes qué opinan? Déjenme sus comentarios. Y bueno, también les comento que era último, los chicos asistieron a unas premiaciones. Entonces la prensa le preguntó sobre este proyecto misterioso, si es que Vosnoeul regresarían con un nuevo proyecto. Bueno, aquí los chicos mencionaron de que sí, que muy pronto habrá novedades, que muy pronto se va a informar, se va a revelar cuál es el proyecto del cual muchos fans están esperando. Así que dijeron de que estén atentos, atentos a Mimai. Y bueno, los fans al ver las declaraciones de Vosnoeul, pues básicamente se emocionaron mucho y mencionan de que al parecer los chicos sí regresarían con un nuevo proyecto. Además que les comento que era último, Noeul se pintó el cabello, regresó al color negro, ¿no? Porque él tenía otro color de cabello y pues ahora se pintó en negro. ¿Será que por algo se pintó? ¿Será que tal vez, no sé, este, tal vez ya grabaron un trailer piloto por ahí? No se sabe, ¿no? No se sabe. Así que bueno, hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Díganme ustedes qué opinan con respecto a lo que... Por otro lado, también la prensa le preguntó a 4PIC si es que ellos regresan con un nuevo proyecto. Los chicos mencionan de que... Básicamente dijeron de que están como que en la etapa de preparación, que va a haber un nuevo proyecto, el cual muy pronto la empresa Mimai lo va a anunciar. También los chicos mencionaron que lo que ahora ellos van a interpretar básicamente va a ser algo completamente diferente. Ellos dijeron que la nueva historia va a ser como una versión más adulta que la historia anterior que tuvieron. Así que bueno, ustedes prepárense porque 4PIC regresan con un nuevo proyecto. Y en sí, esto también ha emocionado a todos los fans. Como les comenté, solamente tenemos que esperar que se libere más información sobre esto. Ya pues, la empresa Mimai liberará tal vez un trailer piloto o algo por el estilo, ¿no? O tal vez un anuncio, un póster oficial, ¿no? Sí, 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 sí. También la prensa les preguntó. Los chicos y los chicos se sienten presionados por obtener un rol más desafiante. A lo cual ellos responden de que sí, que sí sienten esa presión ya que sería su segundo proyecto, su segunda serie, ¿no? Su segunda serie, ¿no? Ellos mencionan, no podemos quedarnos en el mismo lugar, necesitamos mejorar y ser más responsables de ahora en adelante. Y bueno, esto fue lo que dijo 4PIC en esta entrevista, en la cual básicamente nos confirman de que sí tienen un nuevo proyecto. Así que bueno, los fans están súper, súper contentos y emocionados. Al parecer, Boss Noodle y 4PIC regresan con nuevos proyectos, así que bueno, esperar con bastante emoción. Tal vez ya la empresa más adelante libere, no sé, un póster oficial o tal vez ya grabaron un trailer piloto, ¿no? Así que bueno, a tener mucha paciencia y a esperar. Déjenme sus comentarios ustedes. ¿Qué opinan? Déjenme sus comentarios. Ahora sí, terminamos el video. Por favor, si les gusta el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho. Bye, bye. Tendés aquí también, ¿bien? ¿Lo haces? Sí, estamos viviendo en forma de preparar mi estudio. Voy a hacer una fuerza nueva y el momento. Por favor, estamos viviendo. Nosotros también tenemos un proyecto nuevo de personas. Sí. ¿Y qué es lo que entrantes de esta manera? Bueno, pues, ¿verdad? Pues, si te les responde. Y esto es el primer lugar que me preguntaba a mí que me gustaría que me guste. Y si me guste, me guste. Entonces, me guste. Me guste. ¿Mas? ¿Qué es lo que me guste? ¿Qué es lo que me guste? ¿Qué es lo que me guste? Es lo que me guste. Es lo que me guste. Me guste. Me guste. Yo creo que me gustaría ser un proyecto de 13 años y así. Y me gustaría que todos nos puedan entender de la TORACR. Sí, pero... ¿Qué es diferente? Me gustaría que el proyecto de nuevo tiene mucho más mejor que el proyecto que se va a pasar de los 2. El proyecto de 9 TORACR. Nosotros le decimos que sólo el nombre de serie y TORACR. Tiene un buen sentido. ¿Por qué nos vamos a ver? Sí, sí. Y la píc, y la píc. Y lo que es tan rico. Pero no solo 2 personas, todavía hay muchos trabajos de trabajo. Y también hay un trabajo de trabajo. ¿También lo que me gusta? ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? ¿Tienes algo así? ¿No me parece siempre? Todos los niños, ¿Tienes 2 personas que nos lleven a usar un trabajo más más de vida? Sí. ¿No? 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 Gracias por ver el video.